Oh, ese estilo te encaja muy bien, Spider. ¿En serio? Tal vez puedas estar a mi lado. Nosotros hicimos un equipo perfecto. Oh, ¿en serio? ¿Aló? Spider, ¿dónde estás? ¡Ya estoy cerca! ¡Ya estoy cerca! Tengo hambre. Tengo sed. ¡No! ¡Otra vez no! ¡No! ¡Uy! ¡Es muy tarde! ¡No! ¡Black Cat! ¡Ya estoy llegando! ¡Esperame! ¡Corre! ¡Corre! ¡No! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ábrete! ¡Dó! ¡Tor! ¡Por favor! ¡Ay! ¡Ey! ¡Spider! Perdón, perdón, Black Cat ¿Qué? Llegas tarde y tienes perdón No molestes Ey, Black Cat, escúchame Solo demoró unos minutos ¿Minutos? ¿Por qué eres así? Perdóname Black Cat, yo te llevo ¿Despul? Oigan, esperen Fuera Ya vete Oigan, no pueden hacerme esto Black Cat, déjame explicártelo por favor ¡Despul! ¡Tú eres mi amigo! ¡No! Black Cat, no te vayas, ábreme Por favor, ábreme, no te vayas Black Cat, ábreme, ábreme Yo también quiero ir, por favor Black Cat, detén el auto, por favor ¡No! ¡Black Cat! Oh, that style fits you very good, Spider ¿Really? Maybe you can be by my side We'd make a perfect team Oh, ¿really? Oh, wow Cat, I had no idea That you had such feelings Cat, Cat Donde sый las 싸úgan Típica día